Hola a todos y todas, hoy os tengo un haul de ropa un poco cortito, pero es que de momento no tengo pensado comprar más ropa porque como ya sabéis estoy, si no os lo sabéis os lo cuento, estoy en proceso de adelgazamiento entonces voy comprando de muy en muy poquita ropa, pero bueno os voy a enseñar tres cositas que he comprado una de ellas fue en el Oski, concretamente en el Oski que hay en Caudal y en Mieres, pero supongo que la hay en más sitios es esta camiseta, como podéis ver pone ahí dos fotos de dos manos y pone Fashion Love, Beauty and My Best Friends y es nada, es muy sencillita, es de manga corta como podéis ver, con el cuello redondo, a ver si os lo puedo enseñar mejor, así por detrás no trae nada especial, es así como muy al vuelo y luego una cosa que tiene, que la podéis ver aquí, es que trae como si fuera una doble camiseta por debajo transparenta algo, no sé si lo podéis ver, pero bueno, eso con una camiseta debajo, un sujetador color crema se soluciona y esto solo había de este color y costaba, aquí lo podéis ver, 17 euros y luego fui a C&A, lo tengo aquí, y compré dos pantalones porque la verdad que me hacía falta ya voy a enseñar, uno de ellos es este, es como de pinza, es en un tono así como grisáceo crema muy sencillito, raso, de pata normal, trae bolsillitos de estos con cremallera traía también un cinturón, este en el mismo tono pero más oscuro y había más colores, había en gris normal, negro, marrón, un poco de todo y este justo valía 29,90 euros, creo que lo podéis ver ahí justo siguiendo el mismo modelo, compré otro negro, muy parecido no es exactamente el mismo modelo pero es muy parecido este negro que es muy parecido, es también de pinza pero tiene la pata un poco más amplia, como podéis ver que lo anterior este no trae cinturón, es así bastante sencillito tampoco tiene, no tiene bolsillos de cremallera pero si los tiene normales nada, muy sencillo y este costaba pues 19,90 ahí lo podéis ver y bueno hasta aquí el vídeo de los productos de ropa espero que os haya gustado como siempre, que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí